Pues, ¿qué clase de Iron Maiden estamos escuchando aquí? Una forma de decir, cuando encuentras un sonido, un estilo y una influencia rotunda de una banda que, en su forma de componer, pues está totalmente Iron Maiden-tizado, si se vale decirlo, y no solo eso, muy recortado o muy propio a la época de Blaze Bailey, porque si ustedes ya escucharon esta banda, Iron Bound, es una voz muy, muy similar, inclusive a mí en lo personal hasta me gustó, nunca he sido fan de la voz de Bailey, pero esos álbums con Iron Maiden fueron extraordinarios, musicalmente hablando, las rolas, algunas letras, el contenido, una época fue difícil para ellos, pero bueno, encontrar una banda que se asemeje, sobre todo que rinda, una especie de tributo, pero con sonido original en cuestión de composición, pues no es fácil, ¿no? Y yo creo que no he visto que tanto puedan ellos tener un éxito o una aceptación para los fans a utranza de Maiden, que luego ver una copia, si se vale decir, pues suele tener detractores, sin embargo, creo que ellos sí han logrado o están buscando tener su sello con todo y esa influencia. Así que vamos a revisar este segundo álbum que acaba de salir de la banda Iron Bound, Serpent's Keys. Así que, interesante, y pues lo vamos a comentar aquí en Rewindel. Bienvenidos. Bueno, cuando uno se pone a buscar o por algunas circunstancias encuentran bandas nuevas que no conocía y de pronto pues hay listas, ¿no? De los grupos que están sacando nuevo material y a lo mejor por el mismo nombre, el título del álbum o simplemente el hecho de que no los conozcas y darle un espacio de tiempo para detectarlo. Pues así fue como encontré Iron Bound, esta banda de Polonia, quienes al momento de escuchar el álbum, la primera rola, prácticamente, traen el sonido del New Wave of British Heavy Metal y muy en específico de Iron Maiden. Y lo interesante es que creo que tienen un poquito de todas las épocas de Maiden, sin embargo, cuando empieza a cantar este vocalista de nombre Lucas Krause, Lucas Krause, espero que se diga así, son polacos como les digo, pues tiene una voz muy similar, en ciertos momentos casi idéntica, lo cual le da un paso a esa musicalización con buenos riffs, buen duelo de guitarra, un quinteto, batería que va muy a la par de los acordes y un bajo que también se escucha pues muy propio a cómo se desarrolla la música, el estilo de Maiden, ahora con Iron Bound, que pues también Iron tiene nombre de inicio con la banda. Y bueno, no voy a entrar tanto en detalle porque no los conozco mucho, no sé qué tanto tengan ya un peso en su país de principio, en Europa, sin embargo, ya es un segundo álbum, tienen sus seguidores en redes sociales, están dándose a conocer, veo que van a participar en algunos festivales ya con bandas muy importantes como headliners, así que ya deben de tener ahí un toque, un sello y una pues una fanaticada, si se va a decirlo así, quienes gustan del sonido muy propio de este estilo y en especial de Maiden, que lo vamos a mencionar porque realmente por ahí va la fórmula. Entonces no es fácil encontrar un grupo que debe haber muchos, o en lo personal, sobre todo la forma de composición, cómo se escuchan las rolas, inclusive el desarrollo del mismo álbum y encontrar una voz tan similar que pues te lleva sin duda algunas a recordar esa época y en general en cuanto a la música. Un Blaise Bailey, que en su momento, en lo personal, me perdí esa etapa, no tanto por no querer, sino uno ya estaba explorando otros grupos, ya sabíamos de la partida de Dickinson y al llegar Bailey, pues sí le da una especie de escucha, inclusive cuando sale por ahí en la radio Men on the Edge, que fue el primer sencillo del álbum X Factor, pues el sonido totalmente Maiden, pero pues la voz no encajaba de mi punto de vista y bueno, ya viendo un grupo, obviamente propio y que coloquen a un vocalista de este estilo, pues le da un realce, le da un toque que sí te va y te presenta y te recuerda lo que hicieron, con este vocalista, pero dándole ya su estilo o al menos el intento de algo original y lo original lo tienen en cuanto a las rolas, composición, pero la musicalización, los riffs, el momento, pues sí tiene, pero lo más importante es que tienen calidad. Aquí al final de cuentas lo importante es saber ejecutar lo que ellos están logrando hacer. Así que pues es lo que lo que sucede con esta banda, que por eso lo traigo aquí al canal, porque valdrá la pena quienes no lo hayan escuchado, pues le den una oportunidad. Si les gusta el sonido muy propio de esa ola del heavy metal británico y que obviamente el sello distintivo es y sigue siendo Iron Maiden, después del tiempo, de cómo arrancó a finales de los 70s, 80s, y que ha abierto el espectro, ¿no? La puerta para muchas bandas que sí tratan de mantenerse dentro del desarrollo y que hay que comentarlo como un heavy metal bien ejecutado, potente, poderoso, pero siempre tiene que ir de la mano el acompañamiento de buenos riffs, buenos toques rítmicos de la guitarra, solos, invariablemente deben de participar, una batería con gran acompañamiento, ese bajo potente machaquero, que bueno, es clásico del señor Steve Harris, creo que aquí la persona que es de nombre Adam Calca, perdón, Adam Calca es el baterista, aprovecho para decir los integrantes, a ver si los puedo nombrar, Big New Bison es el bajista, y los dos guitarristas Michael Alamora y Christoph Calca, bueno, supongo ahí dos hermanos o familiares, es muy poca la información detrás de ellos como biografía, lo que sé es que son de Polonia, que este es el segundo álbum, que acaba de lanzarse el 15 de marzo, así que está reciente, y que por una, por un sello que se llama Authority Records, y que inclusive en algunas páginas está catalogado como obviamente heavy metal, New Wave of British Heavy Metal, y hasta le dicen Iron Maiden Style, así el estilo Iron Maiden propio, ¿no? Por ahí había otra banda, no recuerdo el nombre, que también muy, muy semejante, pero con rolas originales, creo que es donde se vale, ¿no? No sé qué tanto el especie de tributo que debe serlo, porque es notable que ellos traen toda esa influencia, y que la han venido catalogando, y hacen una propuesta, y que dicen, queremos sonar lo más parecido, pero mantenernos en nuestras bases, nuestras composiciones, y que así, al escuchar el sonido de la banda, pues tenga, pues ese realce, y decir, bueno, sí, estamos viviendo en una especie de tributo, de gratitud, de influencia, que luego no es fácil dentro del heavy metal, o el metal en general, cuando uno dice, ay, le están copiando, suenan muy similares, hay que buscar su propio estilo, entonces ahí es donde está el dilema, o la balanza, hasta qué punto llegar a lograr ser muy parecidos, o sí, tener ese punto de equilibrio, para decir, sí, estamos totalmente influenciados por Maiden, pero hay algo que estamos presentando, y eso fue lo que a mí sí me agradó, que bueno, tienen su segundo álbum, son rolas hechas por ellos, que ya obviamente hay pasajes dentro de las canciones que te van a recordar a Maiden, pero ya adentrándose, y escuchándolo, digo, bueno, pues es algo, además de, es como que el núcleo principal, Maiden, y todos los que estén ahí intentando escucharse lo más parecido, pero respetando, ¿no?, toda la jerarquía de Maiden, y que, bueno, nadie se la va a quitar, pero tengamos un, pues una, un sonido emergente dentro del mismo espectro del heavy metal de esta banda legendaria, y que pueda lograr obtener un, un toque distintivo, que le demos oportunidad de, de catalogarlo como banda representativa, pero con su, su estilo original, entre comillas, es difícil, pero yo por eso lo quise traer al canal, simplemente para dejarlo como, pues una reflexión, ¿qué les parece?, ¿qué tan válido es?, este, llegar a parecerse o sonar tanto, yo creo que ellos, el hecho que tengan una voz, no Dickinson, no Poliano, pero sí Bailey, que fue como que el menospreciado de la banda, en términos generales, pero con dos álbums muy buenos, en cuanto a sonido, composición, música, pero sigue generando, a mí lo personal, digo, no es malo Bailey, pero yo nunca lo entendí, o no me terminó de encajar como parte de, del sonido de Maiden, sabiendo lo que ya había con Poliano, y obviamente con Bruce Dickinson, sin embargo, son dos buenos álbums, y encontrar este grupo, que trae, este sonido, con este vocalista, me generó curiosidad, pero al escuchar el álbum, y también ya el primero, le di una, una checada, está interesante, la verdad es que, y el álbum está bien realizado, bien ejecutado, una producción buena, que hace que se disfrute totalmente todos los instrumentos, la voz de este cuate Lucas Krause, como se diga, y ahí queda, yo creo que, más que nada, hacer ver que es una banda que está intentando, atraer, a través de este sonido, pues, quienes gusten, y que se respete, de dónde proviene el sonido, pero que están dándole un espacio muy propio, y viendo las plataformas de streaming, pues, no sé qué tanto puedan tener ese empuje de, de que se escuche, pero bueno, es un álbum de 46 minutos, ocho rolas, compacto, en cuanto a canciones, y que se puede disfrutar, ustedes tendrán una mejor opinión, y es la pregunta, qué tan válido una banda puede ir haciendo su propia carrera, sin quitarse nunca, el sentir de dónde proviene el sonido, creo que cualquiera que escuche esta banda, lo va a detectar, ahora, si te gusta Iron Maiden, y no solo encajarte en esa banda, pues, le puedes dar un espacio, y vas a disfrutar este álbum, así que es la recomendación, mi punto de vista, yo lo disfruté, sí, escuché varias veces el disco, y, pues, es muy bueno, que se disfruta, y, pues, sí, tenemos ese sonido que nos impulsa, que nos da energía, que es totalmente esa vieja escuela de la ola del metal británico, y ha impulsado a esta época, pues, que siga adelante, ¿no? Es válido, y, pero sí va a tener, seguramente, sus críticas, diversidad de opiniones, pero bueno, ahí están haciendo el intento, habrá que ver qué tanto el alcance les puede dar para seguir. Por lo pronto veo que en Europa, pues, están ya activos, van a tener participaciones en festivales, probablemente alguna gira en su país, y algunos de ellos, no sé qué tanto les dé para llegar a otros países fuera de Europa, tal vez. Pues nada, que los disfruten, ustedes tendrán una mejor opinión, escúchenlo, y vale la pena decir y contestar hasta dónde el gusto, hasta dónde la similitud, pero al final disfrutarlo como tal. Así que, bienvenidos a Rewinders, soy David, antes de despedirme, invitarlos a que nos sigan a través de Facebook, YouTube, Spotify, como estos videopodcasts para ustedes, y pues seguimos adelante en este canal. Gracias, y escuchen Ironbound con este Serpent Kiss, y ustedes tendrán una mejor opinión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.